El uso de los antibióticos ha supuesto un enorme avance en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Podemos distinguir el tratamiento empírico de las infecciones cuando todavía no conocemos el agente causal de dicha infección y el tratamiento dirigido que lo utilizamos cuando conocemos ya al agente causal y podemos utilizar mejores antibióticos con menos espectro y con menos toxicidad. Es imprescindible conocer el diagnóstico microbiológico para poder hacer un cambio adecuado desde un tratamiento empírico a un tratamiento dirigido, de manera que es crítica la comunicación con los servicios de microbiología por parte de los clínicos a la hora de intentar establecer el diagnóstico, recoger las muestras más adecuadas e interpretar mejor los resultados de los cultivos y de las pruebas de susceptibilidad. Es decir, de nada sirve un tratamiento antibiótico si no tenemos un diagnóstico etiológico que nos permita completar el tratamiento más adecuado para el paciente. Los antibióticos probablemente sean el grupo de fármacos más utilizados tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio. En los últimos años hemos asistido a un aumento en las infecciones por microorganismos multiresistentes y también a un aumento del número de antibióticos que tenemos disponibles en nuestro arsenal. Es imprescindible su uso adecuado para garantizar la seguridad del paciente. Los programas de optimización de los antibióticos han surgido en nuestros hospitales y también en atención primaria como una herramienta de calidad y seguridad para el paciente. Son equipos multidisciplinares compuestos por infectólogos, microbiólogos, farmacéuticos, intensivistas, pediatras, etcétera y también interdisciplinares donde la aportación de enfermería es fundamental. Son programas que pretenden adecuar mejor el uso de los antibióticos a el tipo de paciente que estamos tratando sin que ello impacte en la mortalidad de los mismos, pero sí consiguiendo una disminución de la estancia media y de los efectos adversos ocasionados por los mismos. De manera indirecta también posibilitan un menor coste asociado a la asistencia sanitaria, lo cual es un punto crítico en la medicina actual.